Buenos días, bueno, esto lo voy a ganar entre ocho y donde sea que estén aquí, que estén de nuevo en el canal, esta vez les subí, o esta vez les estaré cantando por primera vez en el canal, güey, así que ahí les va. Ahí no se puso. Ahora sí, espérense un minuto. Me voy a inventar mi propia canción, si no me voy a meter copia. Pero va con un ritmo de un video. Vimos ya de una canción que ya conocía, de Paulo Ronda. Llega, llegamos a la casa, el Cristo junto. Vamos ya, vamos ya, esto va bien también, pero que yo voy a, voy a calmarme porque que yo quiero que me avise. Tal vez que yo quiero comer, porque mi papá no va bien, ¿no? Y que ahora está pegando la pupusa y me está dejando sin comer. A ver, ahorita estoy. Pero no quiero comer y tanto frío hace aquí. La temperatura va pa' mí, qué mal. Porque me deja solo en esta vida, aparte que amo, voy a decir que lo que quiero es entretener en mi canal. Yo les voy a decir, llegamos con todo a la casa. Vamos ya a grabar un video. Y ya está. No quiero comer. Todos vamos a gastar. Así. Ya. Ya. No. 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 Sí. No cortaron el video, este panado en vez de ponerle pausa. Pausa, pausa. Pero yo voy a comer en su queso Yo tengo hambre Como el pido del hambre Bueno chicos, ahorita va otra canción Bueno chicos, vamos a cortar porque ahorita vamos a comer Nos vemos después En otro video para el canal, espero que este video les guste Y revienten el botón de like Y subiremos la segunda parte de las canciones Y con el mismo ritmo que esta ahorita Y suscriban, no olviden suscribirse No le cuesta nada, es totalmente gratis Y si quieren que yo grabe canciones aquí Y se las envié por chat Solo sigan en mi cuenta de Instagram Arroba me dicen Cris Y a José ¿Cómo te dicen vos? Soy Alexander Arroba te dicen Alexander Y te es Michael Jackson Bueno chicos, espero que el video les guste Y den un like Así que, chao Y den un like